Con respecto a las distintas propuestas o a la discusión más genérica, quizás sí que me gustaría entrar, respecto a la reforma del sistema de financiación, yo creo que es una reforma en la cual el diálogo entre todas las comunidades autónomas es el que nos tiene que llevar también a una decisión en el marco precisamente del grupo que dirige la propia vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, donde están presentes los consejeros de Hacienda del conjunto de las comunidades autónomas y donde debe desarrollarse esa reforma del sistema de financiación, que tiene yo creo que complicaciones, por supuesto prácticas elevadas y por eso llevamos muchos años pendientes de esa reforma, más de una década, pero que desde luego hacia adelante es uno de los elementos importantes también de los que debemos dotarnos y en los cuales estamos trabajando. Vienen propuestas por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas y es en este marco donde además ya hemos realizado avances como por ejemplo la propuesta que se estaba estudiando y que avanzó la propia ministra de Hacienda con respecto al tratamiento de la deuda asociada a los gastos derivados de la crisis financiera por parte de algunas comunidades autónomas que sufrieron particularmente este incremento de deuda a partir de los gastos o a partir de las consecuencias derivadas de la última crisis financiera. Yo creo que en este marco es en el cual debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto. Gracias. Gracias. Gracias.